Tengo una forma de hablar tan peculiar no cabe duda Tengo debajo del brazo tanto amor como dulzura Soy de esas personas que si doy la mano no es en vano Porque mi forma de ver la cosa como ser humano Te agularé, te agularé, no llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, me haces llorar, entran puntillas y ahora ya me echas Aquí sigo yo, volviéndome loco, haciéndome a la idea de perderte poco a poco Aquí sigo yo, echándote de menos, haciendo lo imposible Para no perderte por un momento Doy mi forma de amar a esa persona que la quiera Y es mi forma de decirle al mundo a la paz y no la guerra No me gustaría pensar que fuera tu amiga esa La que tiene colorete rojo, la que habla y no respeta Te agularé, te agularé, no llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, me haces llorar, entran puntillas y ahora ya me echas Aquí sigo yo, volviéndome loco, haciéndome a la idea de perderte poco a poco Aquí sigo yo, echándote de menos, haciendo lo imposible Para no perderte por un momento Aquí sigo yo, volviéndome loco, haciéndome a la idea de perderte poco a poco Aquí sigo yo, echándote de menos, haciendo lo imposible Para no perderte por un momento Aquí sigo yo, echándote de menos, haciendo lo imposible Para no perderte por un momento Aquí sigo yo, echándote de menos, haciendo lo imposible Para no perderte por un momento Aquí sigo yo Haciendo una idea